Voy a visitar mi plaza a mí, a ver qué pasa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué llegó? A ver. Voy a revisar. ¿Sí? Parece que alguien llegó. Ve a ver quién está en la entrada. Voy a ver. ¡Oh! ¡Bienvenido Chance Martínez! ¡La voz de Mario lo que intento! ¡Un gran aplauso! ¡Ayuda Mario! ¡Aplausos! 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 ¡Hola! Hola Hola soy yo, Mario ¡Qué contento soy de verles! ¡Y de Mario! ¡Y Luigi! ¡Mario! ¡No te olvides de mí! ¡Y de Luigi! ¡Y de Mario! ¡Lincego! ¡Gracias! ¡Mucho gracias! Estoy contento de estar aquí con ustedes Ustedes saben que Chile es el país favorito de mi padre Ha dicho siempre, tienes que ir a Chile un día Ahora, después de estar aquí para una semana, yo sé seguramente que Chile es ¡Mario Land! ¡Yahoo! ¡Mario Land! ¡Mario Land! ¡Mario Land! ¡Mario Land! Tenemos un casting que está para una feria en Las Vegas Y, hombre Yo soy un profesional nunca voy a un casting sin estar invitado Pues... ¿Qué el aderezo en caso? Y me digo Más allá No sé por qué porque es la primera vez y la última vez en mi vida que fui a un casting sin estar invitado Pero yo me fui y entraba a la puerta mientras ellos estaban saliendo con la cámara en la bolsa y el productor saliendo. Y digo, oiga, es que puedo por favor hacer una visión para esa parte. Y me miró así y su reloj, ay, hombre, vale, vale, entre, vamos, vamos, vamos. Ponemos la cámara allá y tú te piensas, eres un fontanero de Brooklyn, así que tienes un acento. Y, no sé, inventas un videojuego porque tendremos un sistema de animación en tiempo real. Tendrás unas cosas sobre la cara y cuando tú te mueves, hola, soy yo, Mario, el carácter va a mover al mismo tiempo, hola, soy yo. Y no sabemos si va a marchar o no, si no funciona. En todas casas tienes que hablar todo el día con mucha gente. Así que comienzas, inventas un videojuego, digo, ni lo que quieres, y cuando paras de hablar, eso es tu audición. Y digo, bueno, para mí un fontanero de Brooklyn sería, hey, how are you doing, don't pare me, alright, déjame en paz, hombre. Pero yo siempre me gusta la gente alegría, con alegría, y no quería, si hablaba con niños y niñas, de ser muy, muy malo. Y pensaba, bueno, pues puedo hacer otro acento más lindo, más cariñoso. Pero videojuegos, no sé nada de los videojuegos. No conozco nada más que, pom, 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 y, waka, 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 y space invaders, todo eso. Pero estaba pensando, bueno, bueno, puedo hablar de unas cosas, no sé exactamente qué. Y, 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 e, 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 y oigo, action! Y miro a la cámara y digo, hola, soy yo, Mario, bueno, vamos a hacer una pizza tú y yo. Voy, tú te vas a buscar una salsicha, yo voy a buscar espagueti, ponemos salsicha, espagueti en la pizza, y te voy a perseguir con la pizza. Y si te cojo con la pizza, tú tienes que perseguir a mí con la pizza y vamos a hacer espagueti meatball y lasaña. Y no sé lo que he dicho, pero hablaba para unos 30 o 40 minutos. Antes que yo oigo, cut, stop, para de hablar, hombre, no tenemos más videotape. Gracias. Te llamaremos, ¿eh? Y yo pensé, pensó en ese minuto, bueno, eso es la bestia de muerte para un actor. Bueno, te llamamos y quiere decir, allá está la puerta. Y yo me fui a la playa para ver el sol y pasar un buen día. Y cuando salió yo, él telefonaba a Nintendo diciendo, he encontrado nuestro Mario. Y eso, el señor Miyamoto le escuchó, bueno, eso es Mario. Y eso hace ya 22 años. Y claro que todavía no he parado de hablar. Pero estoy sí contento de estar aquí. Y digo que es verdad, yo sé que Chile es un país maravilloso. He pasado una semana con la gente tan amable, corazones abiertos y largos, y también mucha comida. Maravillosa. Sí, sí. ¡Pico Rocco! Es increíble, es fantástico. Pero también, para mí, es un gran honor de estar aquí porque me gusta hablar con ustedes y conocerles. Y para mí, es tan grande honor de hacer estos videojuegos que son muy buenos para la familia, para todo ese mundo. Y también, para generaciones ahora, después de 20 años. conozco la gente, los adultos, que dicen, yo crecí contigo y ahora mis niños crecen contigo. Y me hace contento. Y es para mí, qué honor. ¡Yahoo! ¿Ustedes tienen una pregunta para mí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Yo sé que es interesante en la vida porque siempre hay el poder de vivir bien y de estar feliz. Y siempre cuando veo jóvenes, pienso que si tú hagas en tu vida lo que amas y descubres la pasión para vivir y vives bueno con amor para la gente, para tu trabajo y descubres la pasión, vas a pasar una vida maravillosa y eso, yo estoy absolutamente seguro de eso. Y espero eso para ustedes todos, que sean muy felices y contentos con la vida. Gracias. Si tienen algunas cosas, puedo autografiar si quieren ustedes y hacemos lo que quieran ustedes. Pero si hay una pregunta o dos preguntas, me pueden pedir. Si no, vamos a jugar. Ah, sí. Charles, me gustaría saber cuál fue tu primera impresión cuando conociste a Shigeru Miyamoto. ¿Cómo fue esa primera impresión? Mi primera impresión del señor Miyamoto. Es increíble porque al principio hacía Consumer Electronics Show como Mert, Mario, en tiempo real. Utilizamos todavía ese sistema para Nintendo World Store y en todas partes del mundo. Yo estoy a la casa y podemos hablar con una cámara y micrófono escondidos. Veo, ¡Ah, tienes una Mario hat! Pero, después de un día en Consumer Electronics Show en Los Ángeles, estoy allá en, ¿cómo se dice? The lobby of the hotel. Lobby? Lobby. A lobby. Ah, bueno, a lobby. Estoy allá y veo, ¡Ah, el señor Miyamoto! Ya lo sé porque cada vez que cruce en frente de la cámara yo digo, ¡Ah, Papa! Y digo, ¡Papa! ¡Hola! Y, ¡Ah, Mr. Martin, y hablamos juntos. Es un hombre increíble a mí. Es un genio y tiene equipos maravillosos que soportan sus ideas y ha inventado todo lo que conocemos ahora de videojuegos. Dos dimensiones, tres dimensiones, un héroe, heroína en carácteres, todo, cada vez que inventa inventa unas cosas increíbles y ha dado la alegría y divertimiento a millones y millones y esa industria employa millones de personas y todavía ese hombre es como tú y yo, natural, un hombre normal, muy amable, muy tranquilo, es un hombre fantástico, sí. y todavía mi impresión de él es que es un genio y genial, maravilloso, un hombre maravilloso. ¿Otra cuestión? Sí. Don Charles, ¿alguna vez usted se ha puesto nervioso cuando ha interpretado el papel de Mario? Es que yo estoy nervioso haciendo Mario. Ah, nunca, nunca. Yo creo que es un carácter que vive en mí y qué suerte para mí porque yo en la vida yo quiero ser más y más y más como Mario, un hombre lleno de amor que mira a la vida como una gran aventura y que está lleno de alegría, feliz y salvando a la princesa. Qué vida maravillosa. Pero, usted sabe, cuando yo era joven estaba absolutamente seguro que una cosa que no sería nunca era un actor porque tenía miedo increíble de estar enfrente de la gente hablando y le puedo decir yo iba a ser un abogado pero no podía ver mis clases así que un amigo me ha dicho ven a hacer un clase conmigo en acting y digo es imposible no puedo meterme enfrente de la gente es imposible y yo ándale ven, 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 pruébalo, pruébalo, haz lo que tienes miedo de eso si tienes verdaderamente miedo hazlo y lo hizo y le puedo decir que la primera vez tenía un monólogo de un hombre estaba muerto o algo y me levanté enfrente de la clase el último claro que esperabas el último y qué es eso rodilla mi rodilla estaba moviendo así le he recibido ah mamma mía debo poner todo mi peso allá y pongo mi peso allá y bueno separe las piernas y todo será bien y continuo y los dos están así estaba absolutamente seguro que todo el mundo iba a reír pero todo el mundo decía hey bravo tú sabes tú eres el sol persona que no estaba nervioso y yo digo ah mamma mía imposible imposible pero me ha dado una alegría de hacerlo y después de hacerlo otra vez otra vez otra vez comenzaba a ver confianza así que cuando ustedes ven que eso es mi sueño de vivir pero tengo miedo es en el minuto que hay que correr entre y y hacerlo así que ahora nervioso no nervioso pero antes cuando era joven sí ¿luigi? ¿luigi? ah ¿luigi? siempre que me tiene miedo mamma 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 sí es bueno que aquí está Luigi oh mamma mario sí otra pregunta sí mario me va a quedar un verdadero placer conocer a la persona que le ha dado vida a mi personaje favorito pero mi pregunta es sencilla ¿a qué nivel cree que ha llegado su vida después de que empezó a ser la voz de Mario y los demás personajes para Nintendo ¿cuál es lo mala? oh qué nivel de mi vida todo todo de veras jugando esa parte haciendo esa voz para mí es el regalo más grande de mi vida yo creo que la vida es un regalo para comenzar pero eso de hacer esa voz y saber que hago lo que amo y que le encanta a la gente que juega en estos juegos porque eso es lo mejor regalo de mi vida yo sé que lo que hago yo es un parte pequeñito del videojuego ya que hay años de trabajo de sueños y ideas y animaciones historias y cada vez que tú turnas el carácter así hay que haber un mundo allá que te espera y allá y allá todos los minutos así que yo estoy allá para cuatro horas ocho horas dos días y es todo pero todo el mundo dice ah tú eres el voz de Mario fantástico pero de verdad es el trabajo de cientos de personas maravillosas dedicadas que hace todo todo eso yo solo tengo el azúcar en la vida sí sí ¿alguien más? sí otro Mario don Charles quisiera saber cuál ha sido el juego de Mario Bros al que más le gustaba hacer el doblaje oh ¿cuál es el favorito? bueno es que tengo que decir que después de jugar Mario en tiempo real para unos años he recibido una llamada a teléfono de teléfono diciendo señor Miyamoto vamos a hacer un videojuego y vamos a usar la voz de Mario el señor Miyamoto quiere que usted juegue ese voz y fui a Seattle teníamos una hemos comido sushi y miraba esas las animaciones un script que tenía palabras que yo he utilizado y todos los productores todo era nuevo todo todo todas las ideas que saltaban de todas partes y bueno cuando pones la control y no lo toques Mario tiene que hacer una cosa creemos que quizás que duerme o algo y yo ah bueno spaghetti ravioli maravilla ah vale y por eso ese videojuego era uno que siempre 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 en mi vida me recuerdo también Smash Bros lo hemos grabado en Japón y era fantástico de ver la gente que hacen las animaciones que hacen todo en el estudio del señor Koji Kondo ese que el genio que hace la música tan 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 y de conocer la gente siempre pero la verdad es que todos los juegos que yo hago yo soy como Mario boing 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 yahoo cuando me llaman porque yo sé que va a ser un día dos días cinco días fantásticos ¿otra pregunta? ¡sí! hay un micrófono fantástico bueno Charles sabemos que tú eres la voz de Mario inicialmente pero con la evolución eres la voz de Luis de Wario de Gualuy de casi todos los personajes ya de Nintendo cuando nació la idea de que los demás personajes tuviesen voz ¿se realizó un casting o inmediatamente pudieron a ti darle vida a este personaje? ese es uno de los grandes honores para mí es siempre un honor de jugar estas partes pero un día entré para un CES he visto a la televisión de Mertz Mario en tiempo real había un carácter Wario y me dijeron bueno ese hombre es siempre y me dijeron hace un voz así y era y era un regalo cada vez es un gran regalo ahora tenemos su hermano Luigi vamos a servir y igual Luigi y cada vez es un gran regalo y no hacen casting me llaman y por eso digo es un que de honor es que que regalo sí sí y ahora ahora vamos a jugar así sí ¡yahoo! aplausos 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 Gracias.